Hola que tal mis amigos y hermanos puertorriqueños, ustedes están jodidos, ustedes tienen una deuda de más de 70 millones de dólares, porque ustedes no dicen mejor que ustedes son una carga para Estados Unidos, que a ustedes ninguno le gusta trabajar, y ustedes saben por qué yo hago esto con ustedes, adivinen por qué. Saludos mi gente, les habla Anderson Humor, yo espero que todo el que haya visto ese video tenga en su mano papel de baño para que le pase a ese señor para que se limpie cuando termine de botar toda esa SFK que está tirando por la boca. A nuestros hermanos puertorriqueños le pedimos disculpas y esperamos que entiendan que nosotros tenemos un zoológico y lamentablemente se nos ha escapado el animal más estúpido y lo hemos encontrado en este video. Toda esa basura, toda esa desfecación de la dijo ese señor bajo su responsabilidad. Señores, por personas como ese que los ayuntamientos aquí en Santo Domingo tienen el problema con los vertederos de basura es que aquí no hay tanto espacio para meter tanta basura. Yo espero que en esta ocasión escuchen bien, la Academia de Idiota y de Marparido le otorgue el premio a este pedazo de carne con ojo por unanimidad. Si usted conoce a algún puertorriqueño, comparte este video y que quede claro que lo que dijo ese anormal no lo dijo el pueblo dominicano. Mil disculpas, Puerto Rico. Saludos y bendiciones desde República Dominicana.